Contra viento y marea El 24 de julio de 1823 tuvo lugar un capítulo lleno de gloria, el valor y el coraje se puso a prueba una vez más Un trabajo mancomunado donde participa también la aviación naval con sus helicópteros Porque la voluntad todo lo supera, desde el silencio del deber cumplido Se cumplen 79 años de servicio hacia la patria, hombres valerosos que portan el uniforme con gallardía Contra viento y marea, sábados 5 y 30 pm Canal Institucional, un panorama nuevo